Bien, muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Les saluda el profesor segundo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2021. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre afectividad y emociones. Este es un tema que es bastante álgido, porque son experiencias y vivencias que pasamos y afrontamos todos los días. ¿Qué es lo más difícil en las emociones, alumno? Lo más difícil es gestionar los asaltos emocionales. Cuando te invade, por ejemplo, la ansiedad, cuando te invade el miedo, ¿qué haces frente a eso? ¿No? Miedo al examen, miedo a la mala nota, miedo a no ingresar, ¿no? Cuando te asalta la cólera, ¿no? La rabia, la molestia. ¿Qué haces cuando estás frente a esa situación? Miren, acá, por ejemplo, hay una estrategia y parte de un cuentito, de una anécdota, ¿no? Dice que cierto día un papá estaba paseando a su bebé en un cochecito por el parque de su casa, ¿no? Y el niño estaba que lloraba desconsoladamente, ¿no? Entonces, el papá, ¿qué cosa hacía? Dice que murmuraba bien bajito, ¿no? Con un tono de voz bien bajito y decía, tranquilo, Ronaldo, relájate, Ronaldo, relájate, tranquilo, tranquilo, todo va a ir muy bien, vas a ver, esto tiene que pasar, esto va a pasar, relájate, cálmate, cálmate, por favor, ¿no? Dice que por ahí pasaba una mujer, ¿no? Y al escuchar cómo le hablaba el papá, ¿no? Se acercó y le dijo, señor, usted es una persona admirable, ¿cómo puede hablarle tan suavemente a un niño tan perturbado? Le dice, realmente, es admirable lo que usted está haciendo, ¿no? Y la mujer se acercó al cochecito, se inclinó para cogerlo al bebito y le dijo, a ver, Ronaldo, le dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto lloriqueo? ¿No? Y entonces el papá se sorprendió y le dijo, oh, no, señora, Ronaldo, él no es Ronaldo, él es Enrique, Ronaldo, soy yo, le dice, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿No? Que el papá Ronaldo cuando hablaba se estaba hablando a sí mismo, se hablaba a sí mismo, es decir, para controlar su molestia, su incomodidad, su enojo por el lloriqueo de su hijo, se estaba hablando a sí mismo. Y esta es una muy buena estrategia para controlar los asaltos emocionales, ¿no? Cuidar tu diálogo interno. Cuando tú tienes miedo, ¿qué cosa te dices? No vas a poder, ¿no? Eres tonto, ¿no? Siempre te salen las cosas mal, ¿no? Ese diálogo, esa vocecita interna que siempre aparece, que incrementa tu miedo, que incrementa tu ansiedad, de eso tienes que darte cuenta, de eso tienes que darte cuenta. Cuando tienes cólera, molestia, ya tienes ese diálogo interno, ¿no? Siempre se aprovechan de ti, no te respetan, ¿no? Están cometiendo una injusticia contigo y tú te sientes víctima de eso y te agarra la cólera, la rabia y quieres destruir, quieres golpear, quieres confrontar, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta de ese diálogo interno que tenemos cuando nos asaltan las emociones. Ahora, por eso es que vamos a abordar el tema de la afectividad y las emociones. Bien, ya con esa introducción, chicos, empezamos con nuestro tema. ¿Qué vamos a abordar acá? La definición de afectividad, los procesos emocionales, la cognición y emoción, ¿no? La expresión de las emociones, clase de emociones y finalmente la afectividad y bienestar personal con el manejo de las emociones. Empezamos primero por el término afectividad. Afectividad se refiere a un conjunto de reacciones que nos conmueven, que nos estremecen. Mira, nosotros tenemos diferentes tipos de conductas, ¿no? Pero hay un tipo de conductas donde tú tienes que identificar de repente un objeto, ¿no? Ver si el fluorescente está prendido, está apagado, ¿no? No te perturba eso. Lo haces lo más frío posible, ¿no? Lo más objetivo posible. Sin embargo, hay otro tipo de reacciones en donde nos conmueve cuando participamos de esas reacciones. Esas reacciones tienen que ver con las reacciones afectivas, ¿no? Por ejemplo, una buena noticia, una mala noticia, eso te conmueve inmediatamente y participas con una conmoción dentro de tu cuerpo, ¿no? Por eso dice que la afectividad, ¿no? Es la manera como uno reacciona íntimamente, ¿no? Íntimamente. Reacciona siempre con un fondo hedónico. Tiene que ver con agrado o desagrado, ¿no? Frente a una situación. Ahí estás reaccionando ya afectivamente. Cuando tú sientes placer o displacer, estás reaccionando afectivamente. Y no solamente con este fondo hedónico, también la reacción afectiva tiene que ver con una intensidad. Es decir, esa reacción o es bien alta, hay una excitación o es bien baja, hay una relajación. Por ejemplo, miren, chicos, cuando tú sientes alegría, la alegría en su estado alto de excitación, ¿cómo le llamarías? A la alegría. Cuando tú sientes alegría, pero es una alegría intensa, ¿cómo le llamarías? A ver. Emoción. Claro, la categoría es emoción muy bien, Carla, pero en sí, a esa alegría, ¿cómo le llamarías? Cuando tú sientes, ah, está muy bien, Juan José Raigada. Eso se llama inteligencia emocional, Juan José Raigada. Cuando tú rápido identificas qué cosas experimentas, ¿no? Cuando tú experimentas. Cuando tú tienes miedo y es un miedo intenso, fuerte, ¿cómo le llamarías ese miedo? Muy bien, Carla, pero ¿sabes qué? La fobia es miedo, pero patológico. No, un miedo sano, pero intenso. La fobia es patológico. Muy bien, Geraldine Cindero, pánico, pánico. Muy bien, excelente. Ahora, si ese miedo es chiquitito, bajito, menudo, ¿cómo le llamarías? Pequeñito. O sea, lo tienes, pero no te perturba. Lo tienes ahí, pero no te perturba. Lo puedes manejar. ¿Cómo le llamarías? Miedito. Miedito, miedito. Puede ser temor, pero hay algo más bajito, Juan José Raigada. Incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Desconfianza, ¿no? Son miedos de menor intensidad. Y así, todas las emociones tienen estos criterios, chicos, ¿no? La cólera, en su máxima expresión, furia. En su mínima expresión, la cólera, ¿no? Puede ser de repente molestia. Estoy molesto, ¿no? Un poco molesto. Ahora, la afectividad se expresa de diferentes maneras. ¿Cuáles son las reacciones afectivas? Ahí tenemos emociones, sentimientos, estado de ánimo y pasiones. Y nosotros las vivimos, chicos. Ustedes han experimentado o están experimentando estas cuatro reacciones afectivas. ¿Cómo las diferenciamos? Esto es muy importante. ¿Cómo las diferenciamos? Empezamos por la primera, a diferenciarla. ¿Cuándo yo digo que siento una emoción? Como decía ahí Carla, ¿no? Este, ¿cuándo yo siento una emoción? Para que tú digas que sientas una emoción, esa emoción tiene que ser perceptible, ¿no? La emoción siempre es de aparición súbita, ¿no? Aparición súbita. Siempre hay un estímulo que la provoca a la emoción. ¿Viene un perro bravo? Te da miedo. Te da miedo inmediatamente, ¿no? O te da cólera porque te quiere morder ese perro, ¿no? Te da cólera. Este, siempre es súbita y siempre aparece ante un estímulo la emoción. Ahora, la emoción es intensa, te conmueve, ¿no? Participa todo tu cuerpo de esa emoción, ¿no? Por eso que dice que tiene un componente corporal gestual alto. Componente corporal gestual alto. Es intensa la emoción, ¿no? Y la emoción es de corta duración. Se fue el perro bravo, se fue el miedo, se fue la cólera, ¿no? No dura mucho. Segundos. Segundos demora solamente la emoción, ¿no? Y como te digo, tú notas que esa persona está con miedo. Esa persona está alegre. Lo nota porque se ve en el rostro, se ve en su conducta, en sus gestos, ¿no? Esas son emociones, ¿no? En cambio, el sentimiento es otra reacción afectiva y es diferente. En el sentimiento ya no tiene un componente corporal gestual, fisiológico, sino hay un componente cognitivo. Predomina el componente cognitivo. ¿Cuánto surge un sentimiento? Cuando yo hago una valoración, cuando yo hago una evaluación, veo un niño en la calle. ¿Qué cosa digo? Pobrecito. ¿Por qué los papás lo mandan a pedir limosna? Tendrá algo que comer cuando llegue a casa, ¿no? Y comienzo a pensar, ¿no? Sobre la situación de ese niño, a valorar su situación y entonces me entra qué cosa a mí, la solidaridad. No quiero ayudarlo, ¿no? La solidaridad. Y la solidaridad ya es un sentimiento. Es un sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento está cargado de reflexión. Está muy cargado de ideas, de pensamientos. ¿Por qué el gobierno los tiene así esos niños? ¿No los ayuda el alcalde? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Por qué los tienen así esos niños? Y entonces ya, eso ya no es emoción, ya. O sea, ahí es un sentimiento que yo estoy teniendo, ¿no? Por eso que, por ejemplo, los sentimientos, por ejemplo, la nobleza, la generosidad, esos son sentimientos. La gratitud. Cuando yo digo, no me puedo portar así con mi papá, ¿no? A veces me molesta, pero no me puedo portar así con mi papá, ¿no? Yo le debo mucho a mi papá. Ya, eso es un sentimiento. Eso es un sentimiento. Por eso los sentimientos son menos intensos que las emociones. Y el sentimiento sí no se te va inmediatamente como la emoción. La emoción se te va en segundo, minuto, pero el sentimiento no. Cuando tú estás nostálgico, estás pensando en esa persona que en el pasado, ¿no es cierto? Vivieron momentos felices y ahora ya no está. Se fue, partió a la eternidad y te pones a pensar en esa situación, los momentos que viviste con ellos. Te entra la nostalgia y eso ya es un sentimiento. Eso es un sentimiento. ¿Y tú crees que ese sentimiento se te va en minutos, segundos? ¿Se te va? No se te va. Ahí lo tienes, diez minutos, quince minutos, hasta que ya después te sumerges en otra cosa, en otra actividad y se va ya el sentimiento, ¿no? Pero el sentimiento dura más y no es tan perceptible, ¿no? Porque es una evidencia muy interna, bien interna, es el sentimiento. Chicos, ¿me están entendiendo? Porque es importante que empiecen a diferenciar estos estados afectivos. Ahora viene el estado de ánimo. El estado de ánimo, ¿sabes cuándo aparece el estado de ánimo? Al estado de ánimo no hay ninguna causa externa que lo provoque. El estado de ánimo siempre tiene que ver con los niveles de energía de las personas. Niveles de energía. ¿Cómo está ahorita, por ejemplo, siendo a las diez y cuarto, siete, diez y veinte? ¿Cómo está tu energía? ¿Estás con ganas de seguir escuchando la clase? ¿Estás cansado, aburrido, fastidiado? ¿Cómo están tus niveles de energía? Ese es tu estado de ánimo. Y el estado de ánimo, ese sí, entonces, Breen se puede durar horas, días, con tu estado de ánimo. A veces uno está optimista, a veces uno está pesimista, ¿no? Y el estado de ánimo tiene que ver más con tus sensaciones de bienestar o malestar en general. Cómo tú te sientes contigo mismo, ¿no? Mira, una manera bien práctica de saber cómo aparece el estado de ánimo es cuando la persona se levanta a primera hora. Hay personas que se levantan y ya quieren que empiece el día porque tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Y se sienten bien ya inmediatamente. Se levantan cantando, bailando. ¿Quién ha provocado eso? Nada. Si recién se están levantando. Nadie lo ha provocado. No hay un estímulo afuera, ¿no? Y se siente bien la persona, ¿no? Y quiere avanzar, quiere hacer sus cosas. Hay otros que se levantan ya renegando. ¿Qué cosa dicen? Otra vez ya amaneció. ¿Por qué tiene que amanecer? Todos los días amanece. Ya están renegando. ¿Quién le ha hecho algo? Nadie. Nadie le ha hecho nada. Él ya solito se ha levantado así, ¿no? Ese es el estado de ánimo. Algunos, por estado de ánimo, siempre, permanentemente, algunos son, por ejemplo, tristones, melancólicos, por su estado de ánimo. Permanentemente tienen ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es esa sensación que uno tiene, ¿no? Afectiva que contagia todas tus actividades, ¿no? Ahora vemos las pasiones, ¿no? Las pasiones, emociones, son emociones, pero son intensas, ¿no? Y son más prolongadas. Cuando una persona tiene un estado pasional, ¡uh! Toda su vida gira alrededor de ese estado pasional. ¿No has visto, por ejemplo, esas personas que tienen para ir por el fútbol? ¿Qué cosa para el mundial cuando Perú se fue a Rusia? Algunos han vendido su casa, su carro, ¿no? Para irse al mundial, no importa si al mes siguiente ya no tenían para comer, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten una pasión por eso. Los artistas, los escritores, también, cuando sienten una pasión, ¿qué hacen? Están horas y horas ahí, ¿no? Leyendo, pintando, se olvidan de comer, se olvidan de dormir. ¿Por qué? Porque están en un estado pasional. El estado pasional es fuerte, intenso y prolongado. ¿Tú crees que cuando una persona tiene una actividad y la realiza con pasión, ¿no? ¿Esa pasión se le va? No, no se le va, ¿no? Cuando una persona se enamora de manera intensa, pasional, incluso su familia le dice, oye, él no te conviene, él es así, él es asá. ¿Te escucha? ¿Te hace caso? No te hace caso. Porque se enamora. Hay personas que son así, temperamentales. Hacen, se comprometen con actividades, con relaciones de manera pasional. Se compromete inmediatamente, ¿no? Entonces, no te hacen caso. No te hacen caso. Tiene que pasar un año, dos años, recién para que se dé cuenta después de tantos golpes, de tantas caídas y frustraciones, que la persona no le convenía, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona estaba en estado pasional, ¿no? Muy bien. Entonces, ya saben diferenciar los cuatro tipos de reacciones afectivas. Ahora, a las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos, vamos a retirar ya mi imagen, cómo podemos gestionar las emociones, chicos? ¿Cómo las podemos gestionar? Las podemos gestionar porque las emociones tienen tres componentes, a través de estos tres componentes. Hay un componente cognitivo-subjetivo, así se le llama el componente cognitivo-subjetivo, el componente expresivo, conductual expresivo, y el componente adaptativo-fisiológico. Son los tres componentes de una emoción. O sea, cuando tú sientas, por ejemplo, miedo, el miedo siempre va a tener estos tres componentes. Y tú puedes gestionar los miedos a través de estos componentes, ¿no? Porque con estos componentes tú incrementas o bajas los niveles de esas emociones. Por ejemplo, el componente cognitivo-subjetivo. Se refiere que todas las emociones tienen un, digamos así, un remolino de ideas, un remolino de ideas, un remolino de valoraciones. Por ejemplo, ¿cuándo aparece el miedo? Cuando yo valoro que esa situación me amenaza y yo no tengo los recursos para enfrentarme a esa situación. Cuando yo comienzo a pensar de esa manera, va a aparecer el miedo a mí. A mí va a aparecer el miedo. Ese es el componente cognitivo-subjetivo, ¿no?, de las emociones. Por ejemplo, yo voy a sentir tristeza si yo digo, mira, este, mira lo que he perdido, ¿no? Por tonto, lo que he perdido. Y ya nunca más voy a poder recuperar eso que he perdido, ¿no? Y eso que he perdido era muy importante para mí. Ese es el componente cognitivo-subjetivo de las emociones. Ahí se está formando ya una emoción, ¿no?, por este componente. El componente conductual expresivo. Se refiere que las emociones se manifiestan a través de los gestos, de las conductas, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona siente alegría, ¿no?, ¿qué pasa en su rostro, no? Las pupilas se dilatan, brillan, brillan sus ojos. Sus ojos tienen un brillo. Cuando las personas tienen tristeza, tú notas que esa persona está triste porque sus ojos son opacos, son opacos, bien opacos, ¿no? Entonces, esa persona está triste, ¿no? Sus ojos no tienen ese brillo, ¿no? La nariz también, ¿no? Cómo se pone. Y conductual, porque todas las emociones tienen un patrón conductual. Cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, ¿tu miedo qué te dice como patrón conductual? Corre, huye, escapa, escóndete. Eso es lo que te dice tu miedo como patrón conductual. Si uno tiene cólera, ¿qué te dice? Ataca, confronta, ¿no? Ataca, confronta. Tu cólera te dice eso. Hizo lo que te dice. Por eso, ¿se acuerdan en la anterior diapositiva sobre autocontrol emocional, no? Ten cuidado y mucho cuidado. Comienza a analizar, a ser consciente de tus diálogos internos. Tus diálogos internos, ¿no? Las emociones tienen un lenguaje, te dicen algo. ¿Y cómo reaccionas frente a eso? ¿Cómo deberías reaccionar frente a eso, no? Ser consciente de eso. Y también tiene un componente fisiológico. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio dentro de tu organismo. Ahí está tu sistema nervioso autónomo, tu corazón, tu estómago. ¿Cómo reacciona, no? Por ejemplo, cuando una persona tiene cólera, ¿qué aparece? Dice que el corazón comienza a bombear sangre. ¿Y dónde manda la sangre el corazón? Manda a los brazos, a los brazos. Por eso que esos brazos, cuando uno tiene cólera, están con dinamita ahí, ¿no? Listos para golpear, cachetear, ¿no? ¿No? Ya. ¿Por qué? Porque las emociones son unos dispositivos, ¿no? Unas programaciones fisiológicas que por la evolución de nuestra especie nos preparan para determinadas situaciones. Son programas biológicos las emociones, ¿no? Cuando uno tiene miedo, ¿qué pasa cuando uno tiene miedo? El corazón comienza a bombear sangre, saca sangre donde no tenga y la manda a las piernas, a los pies. ¿Y por qué a las piernas, a los pies? Para que estés listo para correr, para que puedas estar listo para huir del peligro, ¿no? Y mira cómo es esa función que tienen las emociones de adaptación, de sobrevivencia. Si tú tienes miedo, ¿no? Porque de repente alguien te está siguiendo, ¿no? Tú comienzas a correr, ¿no? Este, y no te cansas, sigues corriendo, no te cansas, ¿no? Incluso te puedes doblar un poquito la, ¿no? Este, el pie y no sientes dolor, no sientes dolor, ¿no? Porque es tu miedo, es la adrenalina que tienes en tu cuerpo. Incluso te puedes cortar el pie y no sale sangre, no sale sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque la emoción te ha diseñado ya, nos ha diseñado a nosotros para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir y no prestarle atención a eso hasta que pase el peligro. Una vez que ha pasado el peligro, recién ahí ya te das cuenta del dolor, de la sangre que sale, ¿no? Esa es la función que tienen, ¿no? Y justamente cuando uno tiene una emoción muy fuerte y perturbadora en su corazón, en su cuerpo, aparecen las enfermedades psicosomáticas, psicosomáticas, pues, ¿no es cierto? O sea, esa persona, por ejemplo, que tiene cólera reprimida, no sabe expresar su cólera, ¿qué aparece ahí? La gastritis. Ya tiene gastritis esa persona. ¿Por qué? Porque no sabe gestionar su cólera. No sabe gestionar su cólera. Esa persona que siempre tiene miedo, su corazón ahí oprimido, ¿no? Con taquicardia siempre, con arritmia, ¿no? Porque no sabe gestionar el miedo. Entonces, a eso se refiere, chicos. Ahora, en el cerebro, ¿cómo es que se procesan las emociones, ¿no? ¿Cómo se procesan las? Ahí ustedes tienen que ver que tenemos tres estructuras básicas, importantes, en la vivencia y en la gestión emocional, ¿ya? En la vivencia y en el control emocional. Empezamos primero, por ejemplo, cuando tú sientes alegría, ¿qué pasa cuando tú sientes alegría? Tú te vuelves expansivo, te vuelves expansivo, ¿no? ¿En qué sentido expansivo? ¿No? ¿Quieres abrazar? ¿Quieres comunicar tu alegría? ¿No? Tus ojos son vivaces, te brillan los ojos, la expresión es sonriente, ¿no? Ahí se está activando el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo se activa inmediatamente, ¿no? Esto que enerva todos los órganos internos, corazón, riñones, pulmones, estómago, ¿no? Con su rama simpática y rama parasimpática, ¿no? Este, cuando uno siente emoción, también se activa el sistema límbico, ¿no? Que es el cerebro emocional, ¿no? Acuérdate de la amígdala. ¿Por qué sientes alegría, tristeza, miedo? Porque tienes amígdala cerebral. Si no tuvieras esa amiga, te la cortan, tú serías una persona sin emociones, sin preferencias, sin iniciativas. Donde te sientan, ahí te quedas, ¿no? No tendrías ganas de ir a comer, de ir al baño. No tenías esa sensación de agrado ni desagrado, ¿no? Pero la amiga te da toda esa vivencia emocional, tristeza, miedo, cólera, ¿no? Ahí tenemos también el tálamo, ¿no? Donde el tálamo recibe la información y el tálamo manda esa información o bien a la corteza o bien al sistema límbico para que se procese inmediatamente. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Los recuerdos emocionales. Por ejemplo, el hipocampo te dice, mira, la vez pasada que tú estabas subiendo escaleras, te caíste por subir corriendo, ¿no? Y te caíste tú en la escalera de tu colegio, ¿no? En el segundo piso. Ahí fue. El hipocampo te da información contextual sobre recuerdos emocionales, ¿no? Información contextual. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿No? Por ejemplo, cuando tú abrazaste por año nuevo, ¿no? A tu mamá, a tu papá, el hipocampo te dice dónde fue. Fue en la sala, fue en la cocina. Ahí me cogió, ¿no? A las doce de la noche, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el hipocampo. Pero nosotros no somos esclavos de las emociones. No somos esclavos de las emociones. Este, o sea, cuando tú sientes alegría, tú lo dices, ya, yo acá expreso mi alegría, ¿no? Este, abrazo a todo el mundo, me pongo a reír como loco, no, ¿no? O cuando sientes miedo, o cuando sientes cólera, ¿no? O sea, no, no, no las expresas inmediatamente, ¿no? ¿Tú qué cosa dices? Tú dices, yo tengo que expresar mi cólera, mi alegría, en el momento adecuado, con la persona indicada, en la intensidad correcta. Eso es lo que tú dices. ¿Y quién te da esas órdenes? Ya no son estos sistemas los que te dan esas órdenes, esos parámetros. Esos parámetros te los da el corte prefrontal. El corte prefrontal es la que se encarga que luego de haber hecho una evaluación, una valoración de la situación, dices, te dice a ti, ¿no? De esta manera tienes que expresar tu miedo, ¿no? De esta manera tienes que expresar tu cólera. Entonces, eso es lo que hace el corte prefrontal. Es esa parte del cerebro, el área más evolucionada que tenemos, ¿no? Por esto que nosotros somos homo sapiens, ¿no? Dicen chicos que las vías nerviosas que unen el corte prefrontal con todo el sistema límbico para el control de las emociones se van madurando generalmente en la adolescencia. Si el adolescente a los 15, 16, 17 años no ha hecho ejercicio de manejo y gestión emocional, especialmente lo que hablamos nosotros, los asaltos emocionales, el pánico, la cólera, ¿no? Si no ha hecho ejercicio, es una etapa crítica a la adolescencia. Ya después de adultos, 30, 35 años, es bien difícil ya, más difícil, ¿no? O sea, tiene que recibir terapia ya para que haga un manejo emocional, ¿no? Entonces, en la etapa en la que ustedes se encuentran, es donde ahí usted tiene que hacer metacognición sobre sus asaltos emocionales, ¿no? Conocerlas. ¿Qué cosas te dice esa emoción? Y tú no eres esa emoción, tienes que distanciarte de esa emoción, ¿no? O sea, no te sientas tú como que estás dirigido por esa emoción, ¿no? Tú eres más que esa emoción, ¿no? Más bien, entiéndela, compréndela, esa emoción, ¿no? Si tú la entiendes, la comprendes, tu miedo, ¿qué te dice? Escapa, huye, corre, siempre te va a decir eso. Es el único consejo que te dice el miedo. Pero tú dices, no, o sea, de repente hay otra alternativa frente a esa situación, ¿no? No es, no puede ser la única alternativa escaparme. Correrme, esconderme, ¿no? Porque el miedo te dice eso, ¿no? Entonces tú comienzas a reflexionar con tu miedo y comienzas a manejarlo a tu miedo, comienzas a manejarlo, ¿no? Y ya no te perturba tanto, no te perturba tanto, igual sucede con la cólera. ¿Quién hace toda esa gestión? El corte prefrontal. ¿De acuerdo? El corte prefrontal. Chicos, ¿me van entendiendo? De repente estoy hablando como loco yo. A ver, ¿se está entendiendo? Jessi Jara, sí. Daniela Ibañez, sí, dice. Eso es lo importante, que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces, este... Entonces, pues, estas son las tres, las tres estructuras básicas cerebrales que intervienen en el proceso y en la gestión emocional, ¿no? Proceso y gestión emocional. Ahora, miren, para entender a las emociones, este... hay dos... dos teorías, ¿no? Hay dos teorías en psicología. Una es la teoría cognitiva que está acá, esta es la teoría cognitiva de las emociones que está en su cuadernillo como cognición y emoción, ¿no? Este... y otra es la teoría evolutiva de Charles Darwin que en su cuadernillo está con ese subtítulo de expresión de las emociones, ¿ya? O sea, manejamos dos teorías sobre cómo son las emociones. Entonces, eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Empezamos entonces con la teoría cognitiva. ¿Qué cosa dice la teoría cognitiva? Ella dice que una emoción siempre es producto de una valoración de un estímulo, producto de la interpretación de un estímulo, ¿no? Es decir, ¿por qué aparece el miedo? ¿Por qué aparece la cólera? Porque ante una situación, a esa situación la interpretamos, la interpretamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente al mar, ¿no? Estamos frente al mar y decimos, ¿no? Este, me han dicho que esta playa es peligrosa, ¿no? Que esta playa unos ingresa y encuentra a veces pozos profundos, ¿no? En un ratito, ¿no? Y me puedo ahogar, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hacer esa valoración de la situación, dice que ahí comienza a aparecer, ¿qué cosa? El miedo, el temor, ¿no? Comienza a aparecer el miedo, el temor, inmediatamente, ¿no? O sea, la teoría cognitiva le da mucha importancia a la interpretación, a la valoración cognitiva en el origen de una emoción, ¿no? Por ejemplo, si me presento al examen, si yo estoy pensando, ¿no? Que de repente ese examen me va a dar preguntas difíciles, que yo no estoy preparado para ese examen, ¿no? Que ese examen es una amenaza para mí, no una oportunidad sino para aprender más, no, sino una amenaza para mí, ¿no? Entonces, este, va a empezar a aparecer la ansiedad, va a aparecer el estrés ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una interpretación, una valoración de la situación, del estímulo. Eso es lo que dice el enfoque cognitivo. Ahora, de estas teorías cognitivas hay dos. La teoría cognitiva fisiológica de Schachter y tenemos también la teoría cognitiva de Lazarus, ¿no? O sea, son dos, dos teorías cognitivas, ¿ya? Empezamos entonces primero por la teoría de Schachter. Schachter dice que para que aparezca una emoción tiene que haber una doble evaluación. ¿Cuál es esa doble evaluación? El primero dice que yo tengo que evaluar la situación. Evalúo la situación. Si yo veo a un oso, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Yo veo, ¿ese oso es peligroso o se viene de manera tranquila? ¿Es peligroso o viene tranquila? O cuando yo veo de repente, me presento a un examen, ¿no? Reviso las preguntas. ¿Son preguntas sencillas? ¿Son preguntas fáciles? ¿O son preguntas complejas? O sea, primero hago una evaluación de la situación de ese Schachter. Y luego también hago una evaluación de mi cuerpo. ¿Qué está ocurriendo en mi cuerpo? ¿Qué pasa conmigo? ¿La temperatura de mi cuerpo se eleva? Estoy sintiendo cólera. ¿La temperatura de mi cuerpo se está bajando? ¿Me estoy sintiendo frío? ¿Están sudando mis manos? Ah, entonces es, ¿no? Es miedo, ¿no? Hago una valoración también de lo que está pasando en mi cuerpo. Por eso que se llama cognoscitiva fisiológica. Y producto de estas dos valoraciones, dice Schachter, ¿qué va a aparecer ahí? Aparece el miedo, aparece la cólera, ¿no? Aparece la alegría, ¿no? O sea, hay esos dos, dos factores que son importantes en la producción de las emociones, ¿no? Esa es la teoría cognitiva, ¿no? O cognoscitiva. En cambio, la salud dice que para que aparezca una emoción hay que, en la persona se dan dos tipos de evaluación, ¿no? Hay dos tipos de evaluación, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. ¿Cuál es la evaluación primaria? La evaluación primaria, chicos, es cuando yo evalúo la situación y veo si esa situación me perjudica o me beneficia a mí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, vamos a ver, acá, le voy a poner otro para que se ayude a entender. Si yo soy, estoy frente al mar, ¿no? Frente al mar. Entonces, yo digo, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Ahí qué cosa hago? Este, una evaluación primaria, ¿no? ¿Qué me han dicho sobre esta playa, por ejemplo? Si estoy en una playa frente a Ventanilla, ¿no? Entonces, si me dicen, no, yo tengo conocimiento que las playas de Ventanilla son peligrosas, ¿no? Son bien peligrosas, ¿no? Incluso ahí ya están colocando, mira, veo ahí, este, señales, esos, este, postecitos con banderas rojas, ¿no? Peligrosos, sumamente peligrosos, ¿no? Esta playa es sumamente peligrosa. ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? Una evaluación primaria, ¿no? En el caso del examen, ¿no? Este, ¿qué examen es? Ah, este es el tercer examen. Van a venir preguntas más complicadas que los anteriores, más complicadas, pero pesa más, su puntaje pesa más, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo qué cosa? Una evaluación primaria. Estoy haciendo una evaluación primaria, estoy evaluando la situación, pero hasta ahí no aparece la emoción, tiene que haber una evaluación secundaria. ¿Y cuál es la evaluación secundaria? Ya es una valoración de los recursos que tú tienes para enfrentarte a esa situación. ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para enfrentarte a esa situación? Si estás frente al mar y tú dices, no, pero yo sé nadar, pues, yo sé nadar, yo soy un experto, un nadador, ¿no? he salido de muchas incluso, ¿no? Y esto a mí no me anilana, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo ahí? Una evaluación secundaria. En el caso de la joven que se presenta para el examen, ¿no? Para el tercer examen, ¿qué cosa dice la joven como evaluación secundaria? No, yo ya he revisado todos los temas de este curso, ¿no? Y si los domino, ya los he practicado, ¿no? Puedo responder a las preguntas, cualquier pregunta que me venga, ¿no? Puedo responderlas. Entonces, este, no hay problema. Y entonces, ¿qué cosa aparece ahí? Ahí aparece el valor, el coraje. Aparece el valor, el coraje. Pero si uno dice, no, no he estudiado, no me he preparado. Recién he empezado a estudiar con fuerza en la última semana ya para el examen, ¿no? ¿Cómo no estudié antes, ¿no? Tercer examen, van a tener preguntas más complicadas. Entonces, ¿ahí ya qué aparece? Aparece la ansiedad, pues. ¿Ya aparece la ansiedad? Aparece el miedo, aparece el estrés, ¿no? Eso es lo que dice Lázarus, ¿no? Este, para la producción de, de las, de las emociones. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Vamos a ver cómo estamos. Porque siempre preguntan sobre esto. Profe, gracias a la amígdala es aún que seguimos sobreviviendo. Claro, claro, Diego, porque en realidad la amígdala cerebral es, nos da esas reacciones rápidas, ¿no? De agrado o desagrado, preferencia o rechazo inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, mira, si uno ve un perro bravo, inmediatamente tu vista y tu oído captan los estímulos visuales de ese perro bravo, ¿no? ¿Lo manda a dónde? Tus nervios sensoriales, al tálamo. El tálamo inmediatamente, esa información de lo que ha captado tu vista sobre ese perro bravo, lo manda al sistema límbico, a la amígdala, para que la procese inmediatamente. No lo manda al corte prefrontal, no lo manda al corte prefrontal, lo manda a la amígdala, para que reacciones inmediatamente, con miedo o con cólera inmediatamente, porque tu vida está en peligro, tu integridad física está en peligro frente a ese perro bravo, ¿no? Esa es la función de las emociones, la adaptación, la sobrevivencia, ¿no? Muy bien, Carla, excelente deducción. Carla dice, profe, o sea que a partir de los 15 es donde se tiene que aprender a controlar. Sí, de verdad, Carla, esa es una edad crítica. Ahí dice que se madura las conexiones neurológicas entre el corte prefrontal y el sistema límbico, y hay que empezar a ejercitarla, porque si no después ya de 25, 30, es más difícil, es más difícil. Por eso que tenemos muchos problemas adultos ya con mucha ansiedad, que no pueden manejar la ansiedad, ansiedad generalizada, personas bipolares rápidamente cambian de una emoción a otra, ¿no? Están alegres y en menos de 10 minutos, 15 minutos, están tristes, ¿no? Están tristes, porque no han ejercitado esa gestión de las emociones. Bien, seguimos, seguimos. Ahora, esta es la teoría evolutiva de Charles Darwin. Charles Darwin nos dio dos ideas interesantes, ¿no? ¿Cuáles son esas dos ideas interesantes sobre las emociones? Que ya los asumimos todos los psicólogos, que las emociones tienen una finalidad adaptativa, no tienen una finalidad adaptativa, nos permiten la sobrevivencia, nos permiten la sobrevivencia de nuestra especie, ¿no? Si no tuvieran las emociones, no podríamos vivir ni siquiera 24 minutos, ni siquiera 24 minutos, ni 24 horas, no podríamos vivir, ¿no? Porque el miedo nos hace prudentes, por ejemplo, ¿no? Para cruzar una pista, no decimos inmediatamente ya la cruzo, ¿no? Aparece tu miedo. ¿Cómo aparece tu miedo? Como prudencia, ¿no? Después de ese carro rojo cruzo, antes no, me mata ese carro, ¿no? O sea, las emociones no son buenas ni malas, sino son funcionales, chicos. No, 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 no vayas a decir el miedo es malo, negativo, la cólera es mala, negativa, no, tienen una finalidad, ¿no? Tienen una finalidad. Entonces, este, eso es lo que nos dijo Charles Darwin. Ahora, su discípulo Paul Ekman encontró que los seres humanos tenemos las mismas emociones básicas, ¿no? Independientemente de nuestra cultura. Por ejemplo, este, los chinos, los rusos, ¿no? Nosotros, latinos, peruanos, tenemos las mismas emociones, ¿no? No nos diferenciamos de ellos, ¿no? Un alemán siente cólera, ¿no? Un chipivo siente miedo, igual que esas otras personas de esas otras culturas, ¿no? Entonces, Paul Ekman hizo investigaciones culturales y encontró que para cada emoción hay una expresión que es típica, ¿no? Siempre hay una expresión que es típica para cada emoción y eso se da en todas las culturas, ¿no? Hay un lenguaje de las emociones, hay un lenguaje de las emociones. Este, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando una persona te está engañando, ¿no? Si lo miras a la cara, si escuchas el tono de voz de esa persona, ¿no? Tú te das cuenta, ¿te podrías dar cuenta cuando una persona te engaña? ¿En qué, en qué te das cuenta tú, haber, estimado alumno, cuando una persona te está engañando? ¿Te das cuenta? Por la conducta, Ítalo, ¿en qué te fijas? ¿En qué te fijas? Porque siempre manda, el mentiroso siempre manda señales, siempre manda señales el mentiroso, así sea mentiroso profesional, ¿no? Su tono de voz, ¿no? Correcto, Oscar, su tono de voz, ¿no? Es importante darte cuenta del tono de voz que está empleando, la mirada también, ¿no? A veces hay algunos que no saben mentir, se ríen inmediatamente, esos son mentirosos, que no la, ¿no? Que se ríen inmediatamente, ¿no? Ya tú te das cuenta que están mintiendo, pero hay mentirosos profesionales, hay mentirosos psicópatas, que te miran mirándote al ojo, te miran así directamente a los ojos y te están mintiendo, ¿no? Te están mintiendo, claro, Oscar, ¿no? El impostor, el estafador, ¿no? Esos te miran de frente y aparentemente no se perturba, ¿no? Pero si tú agudizas más la observación, sí puedes detectar a un mentiroso agudizando más la observación, ¿no? Dicen que el mentiroso de todas maneras manda señales, aunque sea profesional, ¿no? Siempre el mentiroso tiene un tic, ¿no? Por ejemplo, se coge el mentón, se coge la nariz, se coge el aro de su dedo, o sea, siempre, como no está diciendo algo auténtico, si no está manipulando, siempre tiene un tic nervioso, aunque sea pequeñito, pero tiene un tic nervioso, y tú tienes que darte cuenta de ese tic nervioso, ¿no? Ese es el mentiroso profesional, ¿no? Y Paul Ekman fue un estudioso de esas reacciones, por eso que él comenzó a capacitar en Estados Unidos a jueces y a policías para detectar a mentirosos, en base a la expresión gestual. Ahora, la teoría evolutiva habla de dos tipos de emociones, emociones primarias, que son emociones innatas, con esas nacemos, ¿no? Con esas emociones son pocas las emociones primarias, y tenemos las emociones sociales y secundarias, que son emociones aprendidas. Las emociones primarias que compartimos con todos los seres humanos, incluso con los mamíferos también, con el perro y el gato, la rata, tienen estas emociones básicas, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa, el miedo, ¿no? Y la cólera. Esas son las seis emociones básicas, chicos, que tenemos todos, ¿no? ¿El perro siente asco? Sí. ¿El perro siente tristeza? Sí. ¿Y por qué compartimos con los mamíferos? Porque tenemos el mismo cerebro emocional. El perro también tiene sistema límbico. Nosotros también tenemos sistema límbico, ¿no? Eso no lo sabía Charles Darwin, porque la neurología no estaba avanzada en su tiempo. Ahora lo sabemos. Pero él magistralmente encontró que teníamos esas similitudes porque comenzó a estudiar las expresiones de algunos animales y las comparó con las del ser humano y encontró que habían similitudes en esas expresiones gestuales. Y las emociones sociales o secundarias son emociones aprendidas. Nosotros ya no hemos nacido sintiendo vergüenza. Eso lo hemos aprendido porque de repente hemos tenido padres muy rígidos, muy represivos, ¿no? Este, igual sintiendo culpa, ¿no? Siempre nos señalaban a nosotros, siempre nos criticaban a nosotros, ¿no? Entonces el sentimiento de culpa es muy fuerte ya en mí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque lo he aprendido, porque he tenido modelos muy duros contra mí, ¿no? Y ya se ha instalado dentro de mí una vocecita que siempre que hago algo, esa vocecita, que no es mía, sino es de mi papá, que me está diciendo ya, no vas a poder, te va a salir mal, ¿no? Entonces siempre es bueno darse cuenta del diálogo interno que tenemos, darte cuenta, ¿no? Pero esas son ya emociones sociales, son algo aprendido, el orgullo, el amor. Pero, miren chicos, hay personas que les cuesta trabajo dar un amor, dar cariño. Tú les vas a dar un abrazo, se sienten como caballos salvajes, se hacen para atrás. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos nadie los ha abrazado, nadie les ha dado un besito, ¿no? Entonces les cuesta trabajo sentir y expresar ternura. ¿Por qué? Porque esas son emociones sociales, son aprendidas, son aprendidas, ¿no? Los celos, la envidia, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿cómo manejar nuestros estados emocionales? Lo que estamos hablando, ¿no? Acá estamos recogiendo la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, ¿no? Una manera de regular nuestras emociones es adquiriendo lo que Carla ahí creo que decía, habilidades, ¿no? A los 15 años, a los 15 años, habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales, habilidades emocionales. Eso es bien importante, las habilidades emocionales, ¿no? Por ejemplo, adaptarse a los cambios. Siempre es importante tener una actitud de... En tu vida siempre vas a tener cambios, ¿no? Cambios sorpresivos. Un familiar que se te muere, ¿no es cierto? Esta situación que estamos enfrentando del encierro, chicos, nunca nos había pasado en nuestra vida, ¿no? Por el coronavirus, ¿no? O sea, tienes que ver cómo te organizas, cómo haces tu rutina ya en tu casa, ¿no? Cómo haces un balance entre tus obligaciones y también tu momento de diversión encerrado en tu casa para enfrentar esta nueva situación, ¿no? Entonces, esa es tu capacidad de ser flexible, ser flexible ante los cambios, ¿no? Eso es importante como control emocional. El autodominio. No ser impulsivo. No la primera idea que se te ocurra inmediatamente hacerla, ¿no? Sino hacer pausas, hacer pausas ante un estímulo, una expresión de un amigo que te ha ofendido, de repente te sientes ofendido. Ver cómo poder responder frente a esa ofensa, ¿no? Y si es el momento oportuno para responder, ¿no? A eso se le llama lo que acá han puesto, pues, a nuestro entrenador, ¿no? Este, luego también confiabilidad. La confiabilidad, chicos, es, este, ser una persona íntegra, coherente. O sea, nosotros tenemos que tener una unidad de criterio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si yo digo quiero ingresar, ¿no? A la universidad y me voy a preparar para ingresar, entonces tengo que mentalizarme, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar, no? Tengo que motivarme, tengo que motivarme, ¿no? Tiene que gustarme el estudio y tengo que estudiar. Tengo que dedicar horas al estudio, tengo que separar mi tiempo para el estudio. Tengo que tener una unidad de criterios. Esa es una manera de gestionar tus emociones, ¿no es cierto? Coherencia. Y que Daniel Pollem le llamó a eso, a lo que nosotros acá le llamamos coherencia, integridad, confiabilidad, le llamó él, ¿no? Y lo otro también que es importante, ¿no? Este, la innovación. La innovación significa aportar, crear cosas nuevas, ¿no? Antes no sabías cómo estudiar, ahora ya sabes cómo estudiar. Te has dado cuenta de eso, que tienes que innovar en tu forma de estudiar. Si no, no la haces, no la haces. Que tienes que cambiar en tus hábitos de estudio, en tus rutinas diarias, que antes en el colegio de repente te levantabas tarde, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tu colegio estaba cerca, ¿no? Ahora necesitas más tiempo para procesar información. Tienes que renovarte, cambiarte inmediatamente. Tus técnicas de procesamiento de información tienes que cambiarlas también. Hacerlas más metacognitivas. Eso se llama innovación. Entonces, ahí estás regulando tus estados emocionales, ¿ya? Y la escrupulosidad se refiere, chicos, a hacerte responsable de tus actos. No justificarte. Me saqué mala nota porque vinieron preguntas difíciles, ¿no? El profesor me tiene cólera, ¿no? Llegué tarde porque mi mamá no me hizo el desayuno temprano, ¿no? ¿Qué cosa estás haciendo ahí? Buscando pretextos para no asumir la responsabilidad de tu vida y de tus propias emociones, ¿no? Con ese criterio, entonces, dices, para poder cambiar yo, para no llegar tarde, primero mi mamá se tiene que levantar temprano, ¿no? Entonces, si tu mamá no se levanta temprano, siempre vas a llegar tarde, ¿no? Y siempre te vas a justificar así. Entonces, no estás haciendo una buena gestión de tus emociones, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras conductas. Es lo que dice Daniel Goleman, ¿no? Y, bueno, empezamos ya con los ejercicios, chicos, aplicando ya sus conocimientos. Dice, Jimena es una bióloga que forma parte de las investigaciones científicas. A diferencia de todos los científicos, ella disfruta de dichas actividades, realizándolas con deleite y ocupa la mayor parte de su tiempo investigando sobre biología, incluso fuera de su horario de trabajo. El tipo de proceso afectivo en Jimena se denomina, a ver, vamos a ver cómo está, ya contestaron por acá, ¿no? La D, muy bien, Jessy, Diego, Daniela, la D, perfecto, ¿no? Es una pasión, pues, es una emoción intensa y prolongada, ¿no? Y la vive, ¿no? Y contamina todos los aspectos de su vida, la pasión. Dos, Johanna vio en las noticias el asalto de una joyería donde ella mandó a hacer una sortija. Cuando a la semana siguiente tuvo que ir a recoger su pedido, al ver asomarse a un sujeto que buscaba algo en su bolsillo, inmediatamente sintió que su corazón palpitaba rápidamente. Pero al darse cuenta que era un proveedor que sacaba una boleta de venta, se calmó y pensó que no tendría que haber reaccionado así. Las estructuras del sistema nervioso vinculados al estado afectivo que ha experimentado Johanna son el, puntos suspensivos, ¿no? El y, puntos suspensivos, respectivamente. ¿Cuál sería, pues, chicos? Acuérdense, primero, reacción del sistema nervioso autónomo, ¿no? Autónomo, latido de corazón. ¿Quién interviene ahí? Primero. Y después dicen, no es para tanto, no es para tanto. No es para tanto, después dicen, no es para tanto, ¿no? ¿Quién interviene ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, quiero ver. Esto sí le está pidiendo pensar un poquito. Ya. Ahí, para no demorarnos, porque ya no nos alcanza mucho tiempo, la D. El hipotálamo, pues, regula todo el sistema nervioso autónomo. Y el corte prefrontal regula el sistema nervioso, al sistema límbico, ¿no? Que está ahí en el hipotálamo y al sistema autónomo. Luego tenemos la tercera. Un señor que estaba paseando en un parque junto a su familia, observó que a policía de tránsito estaba recibiendo una coima por parte de un chofer. Él se enojó mucho y estuvo a punto de gritar en plena calle para avergonzar a ese policía. Pero luego pensó que no era lo más adecuado, estando frente a su familia. El caso ilustra la actitud emocional denominada, ¿qué cosa pasa ahí? De las cinco habilidades emocionales de Daniel Goleman. ¿Cuál sería acá que se manifiesta? A ver, chicos. La, a ver, ya respondieron, ¿no? Ya respondieron. La B, autodominio. Muy bien, Luigi. Jessy, Italo. Muy bien, Daniela. Excelente. Autodominio. Muy bien. Ya, ya ves. Se entiende. Y la última secuencia, la encuesta. Puebla, bendita. Encuesta, ¿no? Inicial encuesta. Ahí está. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy día? ¿No? Cinco alternativas. A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. Y E, deficiente. Con confianza, chicos. ¿No? Evaluó siempre a su profesor. ¿No? Entonces, traten de participar todos. ¿No? Siempre es bueno recibir su opinión, ¿no? Para siempre nosotros también estar regulándonos con respecto a nuestra clase. Bien. Entonces, les agradezco, ¿no? Por su atención el día de hoy. Y ya será, pues, hasta la próxima semana. ¿Ya? Muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la siguiente semana.